Música Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo y me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Mirada y perdida Entiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como con un tío Cuando sube te siente bonito Pero cuando ata Eso duele mucho Ya no ves Hoy te encuentras perdida Entiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo lo seque Y que de repente Se lo lleva el viento Y echa de mi grupo Casador con parentes que no Claro que sí Pues quien venga ya odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero sí Viviría agradecido Si en este momento Me llega la muerte Si en este momento Y a tu mala suerte Y a la vez Hoy te encuentras perdida Pediendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo desceque Y que de repente Se lo lleva el viento Yo sé que al verme me muestraste el gusto Y mi presencia te produce el valor Y te extraño que a buscar te venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que ignoran sin saber de mi Y van llenando por el mundo entero Pero tu en cambio me muestras desmenes Y así me pago es lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias eso bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Ojos que lloran sin saber de mi Y van llenando por el mundo entero Pero tu en cambio me muestras desmenes Y así me pago es lo que yo te quiero Y así me pago es lo que yo te quiero Y así me pago es lo que yo te quiero Y así me pago es lo que yo te quiero Y así me pago es lo que yo te quiero ¿Dónde se vino Isabel? Ven querido, ven y abrazarás a mi corazón Por mucho que tú me quieres No hay ninguna satisfacción ¡Echa el cazador! ¡Tos labios cielos, labios solos regresarán Si tú me correspondieras Yo lo robaría, vaya ¡Qué bonito el diente tiene! ¡Y este solo rebeo de ti! ¡Y este solo rebeo de ti!